Hola, hoy os voy a traer un gameplay de un videojuego que hace bastantes años, Retro to Carl de Wolfenstein. Es un videojuego de acción en primera persona en la que se trata de la temática nazi de un prisionero que está preso en Carl de Wolfenstein y tiene que huir del castillo. Bien, pues vamos a ver el gameplay. La verdad es que es un juego bastante guapo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Esto es el nivel de dificultad. Ah, le queremos el de medio. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Sí, eso es. Ah, ahí está. Encadenia ese alabacet. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí. Eso. Ah, ahí está. Encadené a ese a la pared. ¡Vamos! ¡Dóctor T! ¡Es americano! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ahí está! ¡Incadene a ese a la pared y quite al otro de la mesa! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Incadene a este a la pared! ¡Iguide al otro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!